Hola familia, en esta ocasión nos vamos a la enigmática ciudad de Atlixco Te puedes ir por la vía Atlixcayot y pagas una caseta de 45 pesos Te puedes ir también por la federal Atlixco en la que no pagas caseta Si te vas por la federal encontrarás varios restaurantes de comida Puedes encontrar desde costillas, conejo, pollo y arroz También te venden los ganizas Dentro de la ciudad de Atlixco también te puedo recomendar mucho el mercado En el mercado puedes encontrar una muy rica cecina Acompañada de tortillas, aguacate y en algún lugar también te dan frijolitos Para bajar la comida puedes recorrer el centro de Atlixco Encontrarás muy bonitos tapetes hechos de flores Si ya vas tarde y llegas de noche a Chilisco no te preocupes También puedes pasarla muy bonito en el centro Puedes encontrar diversos puestos donde te venden juguetes para niños Te venden juguetes, te venden andujitos Si tu intención es descansar y admirar el zócalo Puedes descansar en un Italian Coge que está en medio Tiene planta alta y planta baja Compartan el video con todos sus amigos Activen la campanita Bye Bye Adiós.